buenas aguacates que tal como andamos bueno hoy os traigo un vídeo un poquito diferente no va a ser de vuelos ni de ningún montaje sino cosas bueno cinco cosas indispensables que yo creo que hay que llevar en la mochila fpv para volar tema de drones etcétera porque hago este vídeo porque he visto muchos vídeos por ahí de tema de mochilas de qué es lo que llevo en la mochila y la verdad es que sacan un taller entero o sea yo también me podría llevar mi cuarto todo el cuarto y todas las cosas que tengo al campo de vuelo pero hombre me parece muy poco práctico y creo que la espalda se lo va a agradecer muy poco en unos cuantos años yo pretendo quedarme a hacer fpv pues un tiempito y estar cargando con todo ese peso y llevarse pues lógicamente desde motores de repuesto estaño todo tipo de puntas de destornilladores de material xt60 todo todo es que os ha visto vídeos con de todo entonces yo os traigo cinco cosas o sea cinco cosas súper baratas que al final son las que yo creo que más utilizamos en el en nuestro día a día esta es la mochila que suelo usar yo que ahora os la voy a presentar y cinco cosas de las que voy a poner los los enlaces de la mayoría de las cosas que se puedan comprar por ahí abajo en la descripción del vídeo acordaros de suscribiros y y de darle un poco de amorcito si es que si es que os gusta y bueno pues sin sin ir más lejos bueno primero presentar la mochila como hemos dicho que es una uruguay como ahí podéis ver urr 7 se llama y vale 31 pavos luego hay torbols de 180 hay un montón de opciones yo al final pues me me decante por ésta bastante barata por cierto tiene para enganchar los drones que yo creo que era una de las cosas que a mí pues me interesaban personalmente tiene aquí también para aquí también enganchó algún dron por ejemplo ese pequeño de la esquina también lo enganchó ahí tiene un compartimento trasero un bolsillo trasero donde viene la capucha pues para cuando llueve etcétera que la incluye que es bastante amplio y luego pues estaría la parte de compartimentos etcétera que ahí es donde llevo un poquito pues la emisora con el plástico que al final me guarda la forma un poquito las gafas el tema de pues de pilas 18 650 aquí cositas que ahora pues comentaremos cosas que cada uno quiera llevar y lo puedes disponer de manera diferente esto se quita pues como algunas otras que hay y bueno sin ir más lejos vamos a cerrar esto la mochila dejamos por aquí y el primer producto que yo creo que hay que llevar yo personalmente siempre lo llevo en la mochila es eso que por cierto voy a tener que comprar dentro de poco esto se llama a ver si lo puedo enfocar bien para que se vea un poquito la forma uno está más gastado que otro por eso es más más grande vale cinta adhesiva coroplast tipo tesa 1 entre 1 34 euros 3 98 dependiendo de dónde la pidáis y no es como una cinta aislante vale no sé si se llega a apreciar pero es como un trenzado de telita que es muchísimo más resistente y tiene un adhesivo realmente bueno he dejado el dron este aquí porque al final es el que uso muchas veces pues para fijar tema de receptores o cables de que van a los motores yo usé durante un tiempo la cinta aislante habitual corriente la del chino y vamos o sea normalmente para la mayoría de las cosas me tiro a esta si quiero que dure de cabeza estoy encantado con esta cinta y creo que es vamos un indispensable en cualquier mochila y yo lo uso un montón por otro lado en segundo lugar algo simple que no mete mucho peso que no tienes que meter mil puntas esa piscita esa tuerca que tiene de diferentes cabezales tiene de 5.5 tiene de 8 a ver si lo puedo enfocar ahí un poco hay de 8 de 5.5 otra de 8 y una de 10 aquí como un cacharrito para hacer palanquita o alguna cosita no pesa nada no pesa nada de nada vale 445 que si que es un poquito caro, pero el material es bueno y llevarlo en la mochila no cuesta nada y para apretar hélices, etcétera, vamos, o sea yo lo llevo siempre, siempre, siempre y me dejo de rollos en tercer lugar cosas que nadie dice que son super simples y que creo que hay que llevar o por lo menos los que somos no somos ningunos pros y nos pasan cosas, etcétera bridas, tío o sea, la gente no dice nada en los vídeos de las mochilas, etcétera hay que llevar bridas o sea, las bridas son tus amigas te salvan la vida, valen pa' un montón de cosas desde acoplar receptores que los pones como en aquel como en este vamos a enchufarlo un poquito mejor pa' que se vea, hay ahí una brida enganchada pa' delante, yo la antes llevaban de serie aquí atrás en cuanto rozaba un poquito por el suelo te metías un castañazo tal y no desarmabas lo suficientemente rápido porque estos van muy rápido, este en concreto tras cortabas hélice o sea, hélice, cortabas antena de receptor y hasta luego y al final ahí va mucho mejor acoplado que es lo que mucha gente suele hacer y vamos, o sea bridas siempre o sea, bridas hay que llevar y la gente no dice nada en los vídeos de las bridas yo es que me quedo alucinado, la verdad ¿cuánto valen las bridas? pues no sé qué deciros pues 80 céntimos un euro en el chino de vuestro barrio un indispensable en toda mochila FPV sin duda me llevo antes unas bridas que motores de repuesto etcétera a mí que me digan lo que quieran pero más cositas en cuarto lugar algo que no es muy habitual pero bueno yo creo que para los que somos principiantes y sobre todo también para los que vivimos en el norte un helipuertito de estos que lo vamos a abrir que lo tengo reventado mirad como lo tengo el helipuertito vale yo creo que esto para días de rocío días que ha llovido y vas después a volar que lo pones en el suelo vale, parece una tontería pues sí vale, puede parecer una tontería pero yo cuando empecé fuimos a volar un día había llovido tal estaba todo el suelo mojado yo despegaba en el helipuerto y un amigo mío despegaba en el césped mojado tal bueno, pues con tan mala suerte de que alguna gota le debió de saltar en la FC FC jodida vale, pues sí pues puede parecer una tontería pero ya ves pues no sé cuánto costaba esto 4 euros con 24 que también nos lo dejaré en la descripción oye, pues mira para días que llueve días que no sabes de dónde despegar que está la hierba alta que tal haces un huequito pones el helipuerto y a volar y junto con el helipuerto y por el tema de la lluvia y tal en este huequito también vamos a meter lo que viene con la mochila que sería el impermeable pues esto sí que yo creo que para días que te puede sorprender la lluvia, etc. pues metes esto lo acoplas en la mochila y así pues te puede te puede dar un poquito más de margen de tiempo que no se te rompan las cosas la electrónica, etc. si es que no la tienes impermeabilizada como es mi caso que de momento pues no lo tengo impermeabilizado vale lo quitamos por aquí y bueno en último lugar que este yo creo que es básico y típico y que se suele decir bastantes veces pues tema de straps algunos straps de repuesto que siempre suelen hacer falta y unas hélices normalmente pues un juego de hélices para cada drone en este caso del Dolphin llevar también de otro drone que vayas a llevar pues yo tengo aquí las del Nathwool etc. y hélices pues tema de herramientas como esta que se complementen a esta pues los típicos destornilladores ahí están pues unos destornilladorcillos unas pinzas tal cosas un poco pues típicas vamos a enchufarlo bien ahí ahí está pues nada chavales con esto vamos por finalizado el vídeo de 5 cosas indispensables en la mochila FPV espero que os haya servido que os haya gustado ya veis que son cosas sencillitas que no valen mucho dinero pero que son muy prácticas en nuestras salidas y en nuestros vuelos y en nuestro día a día y nada más un abrazo fuerte y nos vemos vamos a ver y nos vemos y nos vemos